Hola, qué alegría encontrarnos en este nuevo espacio virtual de Didi. Hoy es el turno de los emprendimientos y vamos a hablar sobre la planificación. Comencemos entonces reflexionando sobre qué es planificar, cuál es su función y por qué es importante para mejorar cualquier emprendimiento. La planificación no solo tiene que ver con los emprendimientos. Gran parte de las cosas que hacemos todos los días son planificadas, aunque no nos demos cuenta y las hagamos sin pensarlo o por costumbre. Pensemos en situaciones cotidianas, planificamos las compras, la organización del hogar, un cumpleaños, ir a visitar a alguien o llegar a tiempo al trabajo. Entonces planificamos cuando prevemos, decidimos y ordenamos la manera en que vamos a hacer algo. Planificar es pensar el futuro, decidir dónde queremos estar y definir los pasos para lograrlo en un tiempo determinado. Primero, posibilita que cumplamos los objetivos. ¿Cómo vamos a llegar a algún lugar si no tenemos la dirección? Definir objetivos orienta hacia dónde dirigimos los esfuerzos. En nuestro caso, podemos definir como objetivo que nuestro emprendimiento crezca y pensar. ¿Cuáles serían los siguientes tres o cuatro pasos para avanzar en esa dirección? Segundo, favorece usar mejor los recursos que tenemos, administrar el tiempo, el espacio o el dinero para poder alcanzar los resultados que queremos. Tercero, permite anticiparnos a los problemas y oportunidades. Anticiparse significa pensar y actuar ahora sobre algo que va a ocurrir después. Esto hace que el emprendimiento sea previsible. Por ejemplo, en ciertas fechas aumenta la venta de algunos productos, como el locro el 25 de mayo o los chocolates en Pascua. Eso repercute en nuestros emprendimientos, ya que si nos anticipamos, podemos producir y promocionar más. Ahora que hablamos de la importancia de la planificación, acompáñame a conocer cómo ponerlo en práctica con tu emprendimiento. Para comenzar a planificar, debemos mirar hacia adentro, reflexionar qué estamos ofreciendo y a quiénes. Si tuviéramos que definirlo en una frase, ¿qué somos y qué hacemos? ¿Qué necesidades satisfacemos o qué problemas resolvemos a nuestros clientes? En este punto es también importante preguntarnos sobre el futuro. ¿Qué nos gustaría hacer? ¿De qué manera imaginamos el emprendimiento en un futuro ideal? ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en esto? A continuación pensemos cuáles son las diferencias entre lo que hacemos y lo que ofrecen otros. ¿Qué cosas nos salen bien? Nuestras principales fortalezas, las que nos cuestan un poco más, nuestras debilidades y los rasgos que nos caracterizan. De esta manera, para planificar, lo primero es pensar qué y cómo es nuestro emprendimiento. Esto nos define, ordena lo que hacemos cada día y permite presentarnos en el barrio. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento familiar en el que prestamos servicios generales para el hogar, como plomería y electricidad. Resolvemos problemas que surgen habitualmente en una casa y que necesitan una solución urgente. Nuestro fuerte es que somos conocidos en el barrio, porque desde hace mucho tiempo que nos dedicamos a esto y sabemos hacerlo bien. Nuestros clientes nos tienen confianza. Nuestra limitación es que al ser solo dos personas, muchas veces no podemos dar respuestas a varios servicios al mismo momento. Hay días en los que tenemos más demanda de la que podemos cubrir y días en los que nos sobra el tiempo. La cuestión sería cómo potenciar eso que hacemos bien y evitar lo que nos limita. Nuestros emprendimientos no están aislados, sino que son parte de una comunidad. Por eso, para planificar, también hay que mirar afuera, entender lo que hacemos en relación al entorno. Algunas preguntas para guiarnos. ¿Vemos oportunidades que puedan potenciar nuestro emprendimiento? ¿Y desventajas? ¿Existen en el barrio emprendedores que hagan algo que pueda complementarse? ¿Y otros que ofrezcan lo mismo? En uno u otro caso, ¿podemos aliarnos para fortalecernos? Te proponemos pensar ejemplos. Un emprendimiento hace tortas y otro vende souvenirs. ¿Sería posible asociarse y ofrecer servicios para cumpleaños o fiestas? Otro ejemplo. Si alguien hace lo mismo que nosotros, ¿podemos comprar juntos los insumos y bajar el costo? En resumen, la planificación también nos ayuda a entender dónde nos movemos y articulamos con otros actores en el territorio. Siempre va a haber imprevistos, pero planificando podemos bajar los riesgos y adaptarnos de la mejor manera. Entonces, la planificación nos permite mirar a futuro. Definir qué queremos lograr y qué pasos daremos para llegar allá, anticipándonos a las oportunidades y a las dificultades. Para planificar, las principales decisiones que tenemos que tomar son las siguientes. Definir qué somos y qué queremos ser. Identificar nuestras fortalezas y debilidades. Hacia dónde queremos ir y qué pasos daremos para llegar allá. Y observar el entorno, identificar oportunidades, desventajas y posibilidades de articulación. La planificación nos permite acortar distancias entre lo que somos y lo que queremos ser. Entre dónde estamos y dónde queremos estar. Entre lo que ofrecemos y quiénes pueden necesitarlo. Planificar es construir el futuro. Y este desafío es importante hacerlo con otras personas, porque ni los problemas ni sus soluciones son individuales. Ahora te invitamos a ver más de nuestros videos para seguir mejorando nuestros emprendimientos. Escribinos tus dudas o consultas en los comentarios de este video o al correo electrónico consultasdidi.com. Así podemos seguir acompañándote en este proceso. Si sos parte de Semillas, no dudes en consultar a tu asesora. La virtualidad nos acerca. Seguimos en las redes.